Lo último en Noticias Caracol. 12.28, buenas tardes, empezamos con lo último. El gobierno anunció una rebaja en los precios de la gasolina que había subido el primero de enero. Andrea Restrepo, ¿cómo quedan entonces los precios? Así es, en una inusual decisión, el Ministerio de Minas acaba de ordenar rebaja en el precio de la gasolina cinco días después del alza que se había decretado el pasado 31 de diciembre. En consecuencia, los precios de la gasolina bajaron y quedaron de la siguiente manera en las principales ciudades de Colombia. En Bogotá, la reducción es de 74 pesos. En Cali, la reducción es de 86 pesos. Medellín, 74 pesos. Bucaramanga, 74 pesos. Asimismo, en Barranquilla, la reducción es de 170 pesos. Cartagena, 164 pesos. Y Pereira, 91 pesos. La razón es que el gobierno acaba de intervenir los precios del etanol que se producen con caña y que había provocado el alza decretada hace apenas cinco días el pasado 31 de diciembre debido al fenómeno del niño. Esta medida, por supuesto, tomó por sorpresa a las estaciones de servicio y conductores y propietarios de vehículos la consideran insuficiente. Información desde el norte de Bogotá. Andrea Restrepo, Noticias Caracol.